Encontramos en esto, vio de buscar de la cuarentena, algunos encuentran fotos, otros encuentran un recuerdo, bueno, nosotros encontramos una definición, hace un tiempito le mostramos el triple Leo Gutiérrez, clausura del año 1997, que 9 ganaría sobre porteña. Bueno, 9 de ese año, 97 ganó todo el equipo dirigido por Gabriel Giaveno, la imagen no es como quisiéramos ponerla al aire, creímos, junto con Carlos Manzi, que más allá de la imagen, el contenido, muy bueno, la vestimenta, muy buena, eso fue lo que vamos a ver ahora, apertura del año 1997, primera final, porque buscamos finales que se definan allí cerraditas, ¿no? Bueno, apertura del año 1997, algunos nombres son muy conocidos, la historia que marcaron también con esa camiseta, y una definición muy apretada. Antes de meternos con el invitado, un poco de basque retro, a quien hablemos de basque. ¿Qué final, no? Y si convierte los dos Briggler, quizás que Sportivo opte por cortar con falta, ¿sí? O con un técnico, entonces, así, pero tendría que dejar de jugar la bola, ¿sí? Porque si no va a ir a tirar Mengoni, y que él es infalible, hasta ahora lleva un buen porcentaje de tiro libre. Tendría que cortar enseguida, estar a un punto y definir la última bola de Sportivo. ¿Quién vuelve por el lado del 9, Esteban? Ingresa a la cancha, el jugador número 8, Luciano Tosco. Allí vota Augusto Briggler, va con el primero, Simplo Deportivo, que se arrime y que se pone a dos. Restan 18 segundos, final electricizante, va Briggler. Simplo Deportivo, que se puso a uno. Allí la tiene Mengoni, Mengoni que vota, Mengoni que tranquiliza, y falta, y falta, y falta, y falta, y falta, Esteban. La falta del jugador número 8, Fernando Trucone, la cuarta para él. Allí va a lanzar Marcelo Mengoni, que tiene cuántos puntos. 35 puntos para el jugador número 12, Marcelo Mengoni. Era sabido que se iba a dar a Mengoni. Sí, la iban a jugar con él, porque, por eso lo que decíamos antes, lo que mencionábamos, que tenía un buen porcentaje. Pero todavía está haciendo negocio Sportivo, ¿no? Porque termina con la última bola Sportivo. Así es, gana el 9 por 1, al juego lo resta en 15 segundos. Va Mengoni, error Mengoni. Atención con esta definición, electricizante, impactante otra vez. Va con el segundo Mengoni. Simplo del 9. Allí va a reponer a Lip Brandi. La descaparadora y genera falta, innecesaria. ¿Cómo se ha equivocado el 9? En las últimas tres pelotas, defensa. Guillermo, por favor. Sí, la verdad, ¿no? Quisieron hacer, ya ver, gritaba que no haya falta. Y la gente del 9 que estaba dentro de la cancha, optó por esa falta. A un hombre muy, pero muy importante, como es Mengoni, lo es Brígila, ¿no? El cartel Luminco dice que el 9 gana por 2. Va el primero de Brígila. Re simple, Sportivo. 74 para Sportivo, 75 para el 9. Al partido le restan 13 segundos. Final bárbaro. En el tirzante otra vez, mi Dios. Allí va a lanzar a Brígila. Le deja en la bocha. Mira el aro. Bota gana el 9 por 1. 13 segundos le queda al juego. Va a vigilar el simple, Sportivo, que iguala el partido. Atención con el reloj. Va Mengoni, va el 9 por la victoria. Se define Mengoni, Mengoni, Mengoni. Tosco, Tosco para Ferrero, 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 Ferrero. Doble. Doble, doble, final. Terminó, 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 terminó. Aplauda, gente, aplauda. No dejen de aplaudir este partido, mi Dios. Qué final bárbaro. No decidieron sobre la chicharra. La gente de Sportivo pidió falta al ataque. Este fue el cartel lumínico. Muchas dudas quedaron. Muchas protestas hay por parte de la gente local. 75 para Sportivo. Y así fue, 77 por 75. Bueno, justo el comentarista Guisermo Borgogno decía la efectividad Mengoni. 36 puntos en ese partido, Lero Mengoni. Ahí va Tosco. La caída del camello, Diego Ferrero. Pedían falta ofensiva que medio simula. Allí, fíjese, piso de mosaico, tablero de madera. Año 1997. Me pareció lindo.